También le adelantamos saludo de cumpleaños a Agostina Catáneo, fiel televidente de nuestro programa, y a la señora Betty Estrada de Frete. En otro orden de cosas, es tiempo de preparar las valijas, porque viajamos con Land Travel. Una de las cosas más importantes de decirle es que tenemos una salida muy especial a conocer un lugar que, si bien es cerca nuestro, hay mucha gente que no conoce. Que es conocer una de las maravillas que tiene el mundo, que es Cataratas del Iguazú. ¿Cuándo salimos y cuánto sale? Bien, salimos el 12 de noviembre, son tres noches, un hotel tres estrellas superior, con ingresos a las Cataratas del Iguazú, a las minas de Wanda. Vamos a conocer la Casa de los Árboles, se llama Maripuca, es muy lindo. Y media pensión. Ese total, digamos, de la excursión, 3.170 pesos. Seducía a la teleaudiencia. ¿Por qué hacer este tour? Hacer este tour porque siempre nosotros tenemos que tener regalos. O sea, yo digo que la gente necesita salir de vacaciones, necesita conocer, necesita vivir para uno. Yo creo que la gente necesita no pensar en lo cotidiano, sino pensar en disfrutar de su vida. Yo creo que la vida es una de las cosas más importantes que tiene, es disfrutarla. Y qué mejor que viajando. Estos 3.170 pesos, ¿cómo se pagan? Bien, se pueden pagar con tarjetas de crédito. O sea, que venga, visítenos, explíquenos cuál puede ser su plan de pago. Y no hay ningún problema, nosotros le vamos a atender y especificar todos los planes de pago que podamos tener. Pero tenemos planes de pagos. Se viene un viaje muy lindo. Este fin de semana están saliendo para Europa, Héctor. Qué lindo, qué lujo. Ay, sí. Yo siempre digo que la gratificación mía, con respecto a lo que uno hace o lo que trabaja, se plasma a veces con unos viajes espectaculares. En mi caso particular, me estoy yendo con 20 personas a hacer un recorrido de 17 días por los más lindos lugares que tiene Europa. Qué sé yo, se denomina tres capitales. Pero vamos a Madrid, París, Roma, pero también Venecia, Florencia, Canes, Pisa. O sea que es muy lindo. Así que ya saben, saben que nosotros hacemos esto. Acompañamos los grupos, que eso es muy importante. Así que, bueno, yo no voy a estar cuando salga esto. Gracias a Dios me estoy yendo a Europa. Buen viaje, Héctor. Bueno, gracias. Gracias por estar ustedes. Gracias a Willy, que siempre compagina y hace maravillas como para que salgamos las cosas bien. Así que, nada. Y a vos, Roxana. Bueno, gracias por venir acá. Y espero que toda la vida estemos comunicados con esto que vos haces porque vendemos. Da suerte, vendemos. Y eso es muy lindo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina